¡Hola! Yo soy Kari. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Y el día de hoy vamos a hablar del aceite esencial de Aromas Cies. ¿Tiene un aroma mentolado y fresco? Es un aroma muy peculiar, aunque realmente predomina el aroma como a mejorana. El aroma Cies es una mezcla de aceites esenciales de Lavanda, que nos ayuda a aliviar espasmos, torceduras y dolores musculares. La albahaca, que nos ayuda a combatir los espasmos musculares. Es un gran apoyo para inflamaciones y es un excelente relajante. El ciprés, que nos ayuda a mejorar la circulación con el drenaje linfático y a fortalecer el sistema vascular. La mejorana, que nos ayuda a relajar los tejidos musculares. Nos ayuda a calmar los nervios y la migraña. Y la menta, que contiene propiedades poderosas para bloquear el dolor. Y es un excelente antiinflamatorio. Dato curioso. Un estudio en 1994, en la Universidad de Kiev, en Alemania, descubrió que la menta tiene un efecto analgésico bastante significativo. Dentro de sus propiedades naturales, la mezcla de sus aceites esenciales tiene efectos antiinflamatorios, relajante muscular y promueve la circulación. Dentro de sus beneficios físicos, nos ayuda con dolores musculares, golpes, lesiones, fatiga física y mental, molestias de cabeza, fracturas. Nos ayuda con el déficit de atención. Nos apoya con la tos, la bronquitis y el asma, en cólicos menstruales, artritis, dolores de espalda, insomnio y hemorroides. Su propiedad aromatizante más importante, es que su aroma nos proporciona un ambiente relajante y calmante. Su beneficio emocional más importante, nos ayuda a fomentar la relajación y la tranquilidad en personas que se encuentren bajo mucho estrés. Como precaución, este aceite esencial deberás tenerlo fuera del alcance de los niños, de mujeres embarazadas o en su etapa de lactancia. Se recomienda que su uso sea meramente tópico y que se diluya antes de usar en la piel. ¿Y cómo lo uso yo? Déjenles platico que este aceite esencial yo lo compré porque había visto que tenía lavanda y menta. Para mí es una de las mezclas más deliciosas y más efectivas. Para relajar y para calmar. Yo quería saber si era más o menos a esa mezcla, pero me topé con la sorpresa de que esta mezcla de aceites esenciales no solo tenía lavanda y menta, sino que tenía otros aceites esenciales y que no solo era efectivo para relajar y calmar. Esta mezcla se convirtió en mi favorita para los masajes, los dolores musculares, cuando tengo reumas o es que me acabo de lastimar por algún ejercicio que acabo de hacer o que tengo mucho cansancio o alguna torcedura. Este aceite esencial yo lo diluyo en un roloncito con unas gotitas de panaway o si no tienes panaway puedes ponerle eburnea. Sí te recomiendo que lo diluyas porque viene muy muy fuerte. Está súper concentrado. Y es que aroma así es, me fascinó, me impactó, me sorprendió. No creí que lo iba a usar tanto después de saber que no era exactamente lo que estaba buscando, pero resultó mucho más efectivo. En menos de 5 minutos te va a ayudar a sentirte más relajado en tus músculos. Y su aroma es rico, refrescante, para un masajito te va a gustar. De veras que es uno de los aceites que más te recomiendo si quieres que te sorprenda como a mí. Olvídate de las pomaditas de la abuela. Olvídate de los ungüentos de árnica. Aroma así es, es espectacular. Y eso es todo por el día de hoy. Gracias por ver mi video. Si te gustó regálame un like y suscríbete a mi canal. Te recomiendo que veas toda la serie de videos de aceites esenciales. Usa aromas si es y regálate esa relajación. Y nos vemos a la próxima. Bye, bye.